Comprá tus monedas antes de que lleguen los totis y los precios se tripliquen. En la descripción del video vas a encontrar el link y el tutorial de compra. Un sistema de entrega 2.0 super épico. Utiliza el código SEBASARG, todo en mayúscula, para un 6% OFF. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Aquí estamos con Panchito MG. Tenemos un nuevo desafío, venimos del canal de él. Les recomiendo que se pasen por el video de él. Se suscriban y le rompan literalmente el botón de like. Se viene un desafío, se viene el armado de footdrag contra reloj. Una vez que elegimos el capitán, vamos a apretar autocompletar. Y una vez que tengamos todos los jugadores, vamos a tener un minuto para acomodar el equipo. Buscando la mayor cantidad de media y buscando el mejor puntaje de química. Quien obtenga el puntaje más bajo, huevito en la cabeza. Panchis, gracias por estar nuevamente en el canal. Gracias a vos por invitarme. La verdad que estoy acá con la gorra, ¿no? Porque tengo mal el pelo. No es por adelantar nada, pero tengo mal el pelo. Así que quiero, quiero, quiero ver qué pasa. Yo acabo de elegir mi táctica y ya estoy visualizando los capitanes. Bien, perfecto. Entonces te voy poniendo el cronómetro. Cuando te digo 3, 2, 1, voy a apretar completar mi plantilla. 3, 2, 1, ya. Uy, me robé un segundo solo. A ver. 57, 56, 55. Esto está bajando. 48. Ya pasó un cuarto de tu tiempo. ¿Qué no parió? No me tocó una verga. Lamento decirte que esto va a 32, 30, 29, 28 segundos y la agarra por acá, Diego. Va metiendo el centro. La cambió toda para Di María. Va Fideo, le pegó a ella, colocada, ahí está. Terminó. 18. Ay, ay, ay. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Preparing, despegue. Enciende motores. 3, 2, 1 y levanta las manos. Te juro que hace por lo menos 15 segundos que estoy viendo, digo, no sé qué hacer. Porque no tenía jugadores en la Liga Española. No tenía. Mirá, la verdad, la verdad que pasó tan rápido el minuto que creo, creo que me hubiese convenido armar una Premier que tenía más jugadores de Premier habiendo elegido a Ronaldo como el capitán de mi equipo. Creo. Yo lo único que me focalicé fue en buscar jugadores de la Liga Española y cagué. Bueno, nada. A ver. Voy a poner el cronómetro para que arranques vos. Cuando quieras. Yo elijo mi táctica mientras. Elegí tu táctica. Si querés, elegí a tu capitán. Va. Tengo mi capitán. A los 3, 2, 1. Cuando digo 1 aprieto la cuenta regresiva. 3, 2, 1. Va. Ay, Dios mío. Esto está completando todo. Bien, 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 bien. Bueno, este de acá me parece que me cagás como arriba de un puerto. Vamos rápido, rápido esto, señores. Hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo bien, amigos, amigas. Por favor, por favor, qué lento que estuve yo. Yo estuve más lento que Mertersacker. Te juro que estuve más lento que Mertersacker. Mertersacker. Ay, no. ¿Qué pongo acá? Ay, pará, me estoy grabando ahí. No, 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 no. No sé qué poner. Pará, Spirtle. A ver este. Lo pongo acá. ¿Cambia algo? No, de hecho, no, no cambia nada. Vamos a poner entonces los que más media tienen. 84. Este tiene... 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Bien, señores. La verdad que me fue muy bien. La verdad que... La que te parió. La que te parió. La que te... Te digo una más. La que te parió. A ver. A ver. Me falta elegir un técnico. Voy a elegir el técnico. A ver si puedo levantar un... No, encima ni técnico... No, no me sale ni eso. Ni de Premier ni de España. A ver. No, italiano no. A ver, brasileño. Tengo uno. Italiano. Tengo dos. No, puedo elegir el técnico italiano. Yo ya elegí técnico y estoy viendo mi puntuación. Yo elijo al técnico más canoso y ya está. Perfecto. Bueno, a ver, Fran. Sinceramente, para hacerte muy sincero, si no me ganás ahora, hermano, no me ganás más. Este es un puntaje que te gano en un reto normal. Uy, a la mierda. ¿Posta? Sí. No, no, el mío, pero creo que nunca vi un puntaje tan bajo. Te voy a decir primero mi puntaje. Yo estoy viendo en pantalla una calificación de plantilla. El puntaje máximo que tengo es de 133. Vamos, 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 vamos. Creo que nunca estuve tan contento desde, no sé, que salió campeón. A ver, lo que va a venir a continuación es mi huevazo, ¿ok? Me corresponde, Fran, me pegó una salipa terrible. Se va a venir mi huevazo. Antes de despedirme, les recuerdo que se pasen por el canal de Fran porque el resultado y el video del canal de Fran es totalmente diferente. Así que, en la descripción del video van a encontrar el link. También, antes de despedirme, quiero agradecerle apoyo que nos ha bancado este formato de desafío de Food Draft por medio de Spursito. Nos ha dado el ok y aquí estamos. En la descripción del video van a tener un link de alguien que inventó este formato y le pedimos permiso. Amigos, esto ha sido todo. Like, suscribirse y nos vemos a continuación, lamentablemente, con mi huevazo. Lo que más me duele es haber perdido el desafío de local en mi cancha con mi gente, pero los desafíos están para cumplirse. Panchis, este huevo se va a autodestruir en mi cabeza por culpa de tu triunfo en el desafío. Espero que vos también hagas si te toca perder. Se viene el huevito 3... ¡Ay! La que te parió. La que te parió. Me cabió. Yo era un gran rompedor de huevos. Nos vemos la próxima. La concha de la lora.